Música Mamita linda te traigo esta cenata Para alegrar un poquito tu corazón Porque tu sabes que yo a ti te quiero mucho Por eso quiero dedicarte esta canción Tu eres mi vida, mi consuelo y mi alegría Lo más valioso que me ha regalado Dios Gracias mamita por arrollarme en tu brazo Y por llevarme dentro de tu corazón Gracias mamita por cuidarte noche a noche Y alimentarme todo el tiempo de su amor Si tú entiendes si yo caigo me levantas Para llenarme de consuelo y de valor Por eso pido pa' mi madre un fuerte aplauso Eso, por eso vengo a cantarle una canción Por eso quiero estrellas contra mi brazo Porque es que siento pa' alquilar mi corazón Me dio mi vida sacrificando su vida Con valentía, con coraje y con amor Música Gracias mamita por cuidarte noche a noche a noche Y alimentarme todo el tiempo de su amor Pendiente si yo caigo me levantas Para llenarme de consuelo y de valor Música Por eso pido pa' mi madre un fuerte aplauso Por eso vengo a cantarle una canción Por eso quiero estrellas contra mi brazo Porque es que siento pa' alquilar mi corazón Me dio mi vida sacrificando su vida Con valentía, con coraje y con amor Con valentía, con coraje y con amor